Hola Géminis, hoy es viernes 29 de julio de 2016 y esto es lo que deparan los astros para ti en el día de hoy. En la salud, presta una atención mayor a los síntomas internos y si empiezas a tener desórdenes en tus funciones digestivas, es hora de revisar tus costumbres alimenticias, cambiar lo que está causando el desorden y vivir más sanamente. Lo notará tu cuerpo y lo agradecerá tu espíritu. En el aspecto económico laboral, hay buenas noticias en tu sector laboral porque en el próximo mes se abrirán nuevos canales de comunicación en tu empleo actual o en otro que aún no tienes, los cuales te permitirán mejorar tu economía. Por lo tanto, si estás buscando empleo, pon a punto tus cualidades, pon a punto tu currículum y empieza a enviar solicitudes a partir de agosto. Y ahora, en el amor, hoy que es tu día zodiacal, la luna está en tránsito por el signo de Tauro y los planetas Saturno, Neptuno y el planeta hoy de Plutón continúan retrógrados. Todo ello significa que astralmente se augura un día en el que rearás tu vida amorosa. Si hubo problemas, se irán arreglando poco a poco. Toma todo lo que se presente como una lección y nunca como un fracaso. De esa forma, todo lo nuevo que te vendrá, te vendrá limpio, ordenado y equilibrado. Disfruta de tu día, Géminis. Pronto comenzarán a pasar grandes cosas. Hasta mañana.